... Decía Rodari que una de las formas de hacer odiar la literatura era pedir a los niños que dejaran de leer cómics y estoy de acuerdo. Es un gran fallo, aunque espero que actualmente ya no ocurra con frecuencia. Toda mi vida me la he pasado leyendo TVOs. De hecho, me defino como lector de TVOs, aunque me gane la vida enseñando a organizar bibliotecas. No concibo que hoy ningún educador, padre o madre, ningún maestro o ningún bibliotecario le diga a un adolescente Déjate los cómics y ponte a leer un libro. Quizá sea hecho porque los TVOs provienen de la cultura popular y a los libros se les ha situado en un escalón más alto, como parte de una supuesta cultura superior según las élites que hacen el canon, pero que están muy equivocadas. Cuando un mayor que olvidó su niñez dice a un adolescente que coja un libro y se deje de TVOs, está induciéndole a creer que la vida es una escalera que hay que ir subiendo, como una escalada en la que vamos dejando atrás lo que nos ha hecho imaginar, reír o soñar, pero que eso era algo menor y que ya es hora de dedicarse a cosas serias. Yo creo que no debería haber ninguna oposición entre lectura de cómic y lectura de libros, entre las historias narradas mediante la imagen y las que visualizamos mediante la lectura de los textos escritos. De hecho, la imagen es un lenguaje universal. Los dibujos ayudan a comprender y a que el lector imagine, cree, recree, que penetre en cualquier ámbito de la vida y hacerlo siempre produce mucho placer, tanto a niñas y niños como a las personas mayores. Es cierto, lamentablemente, que las encuestas nos dicen que muchas niñas y niños dejan de leer cómics conforme se van haciendo mayores y eso lo creo una pena, porque quizás se pierdan también como lectores de libros. En Murcia, por ejemplo, hay un salón de cómics que se llama Murcia se remanga y acuden cada año unos 25.000 chicos que están empezando la adolescencia y que no entiendo por qué se pueden perder por el camino como lectores. Yo he tenido la suerte de seguir siendo lector de libros y de TVOs. También he leído muchos libros, claro, y me han hecho ver, aprender o me han ayudado a pensar, pero sobre todo sigo disfrutando las historias dibujadas. Con ellas me siento cerca del niño que fui y que sigo siendo y ello es reconfortante, me reafirma y me emociona. Así que no digáis nunca déjate ese TVO, más bien buscad esas impresionantes historietas que maravillosos dibujantes nos ofrecen e invitar a leerlas. Y si queréis un consejo, empezad por el almanaque de mi padre, de Giro Taniguchi.